Nos sorprendió la noche contando las estrellas Recuerdo que temblabas y olías a verdad Te pedí el primer beso frente a tus ojos grandes Me sonreíste entera y te abrazaste a mí Sentí tu olor muy cerca, me enredé en tu pelo Casi tocando el cielo te declaré mi amor Y desde aquella noche solo le pido al cielo Que tú me quieras tanto Como te quiero yo Y cuando pase el tiempo de los primeros besos Y sientas más pesado tu viejo corazón Caminaremos juntos el último camino Y viviremos juntos la última ilusión Lejana está la noche de la primera cita De los primeros besos y del primer amor Pero desde esa noche solo le pido al cielo Que tú me quieras tanto Como te quiero yo Y cuando pase el tiempo de los primeros besos Y sientas más pesado tu viejo corazón Caminaremos juntos el último camino Y viviremos juntos el último camino Y viviremos juntos la última ilusión Y cuando pase el tiempo de los primeros besos Y sientas más pesado tu viejo corazón Caminaremos juntos el último camino Y viviremos juntos la última ilusión Y viviremos juntos la próxima ilusión Y viviremos juntos la próxima ilusión Y viviremos juntos la última ilusión Y viviremos juntos el último camino Gracias por ver el video